En este último año, el Fiscal General de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, quien al tomar posesión de su cargo nos ofreció encontrar a nuestros familiares, de manera constante nos ha mentido al ofrecernos resultados sin que al momento de esta conferencia se haya dado. Ante la incapacidad de la Fiscalía por encontrar a nuestros familiares, se toma la medida de ofrecer recompensas en enero del presente año, por información para obtener el paradero localización de nuestros familiares. Sin embargo, dicha acción se oficializó en fecha 22 de junio del año en curso, de manera selectiva, ya que el número de desaparecidos por los cuales se había solicitado es de 22 familiares, pero solo se tomaron en consideración 10, sin que al momento se nos informara el porqué de la discriminación de los familiares faltantes. Es lamentable la indiferencia con la cual somos tratados toda vez que como personas, nuestros derechos fundamentales son protegidos de manera contundente en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Consideran que ha aumentado la violencia? Claro que sí. ¿De cuatro años para la Fiscalía? Pues. ¿De 2011 para acá? Es una petición que ya se había hecho. Ya está en propuesta del mismo fiscal mandar los casos en los que se hallaron incompetentes. En el caso de mis hijos tengo dos hijos desaparecidos y ya el fiscal se halló, la Fiscalía se está dando por incompetencia y pasar los casos a la PGR ya que dicen que son, hay delincuencia organizada y entonces ya se compete a la Federación. Sí, pero para eso tuvo que esperar tres años y medio para decidirlo. No es correcto, no, si desde un principio fue muy claro, ya que fueron 14 jóvenes las desaparecidas en el caso de mis hijos. Y ahorita con lo de la declaración de, perdón que estoy destacando, en la Gaceta Oficial con fecha 12 de junio salió el decreto para las recompensas, en las cuales excluyó a mis hijos y a los hijos de otros compañeros que están en la lista y aquí lo tenemos. Y queremos la explicación urgente del fiscal, ya que se ha negado a recibirnos, hace una semana nos iba a recibir el día 2 de julio. Y se negó porque no tiene el fundamento para darnos una explicación, nos avisó su secretaria, y que no tenía MPs, que no tenía los MPs adecuados para que nos dieran la explicación respecto a los avances que se llevan en las investigaciones, pero después de tres años y medio. ¿Cuáles ya están en la PGR? No, nuestros casos los tenemos allá, pero no los ha mandado el fiscal. O sea, solicitamos el apoyo a PGR para que ellos también intervengan en las investigaciones, y como es obligación también de ellos, están tomando cartas en el asunto. Oiga, de esta situación, ¿cómo calificarían el papel que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado? En cinco. O sea, reprobatoria completamente. ¿Por qué consideran que fueron asumidos los casos de sus hijos? Hay clientes políticos, por ahí yo creo de fijar algunos intereses políticos en los que no quieren que se intervengan en estos casos.